Aplausos Tus pies toman, tu soledad ventana Y yo pensando, ¿por qué es el que piensa? No se más Una explosión, te lo ves entrar por acá Vos por tu lado, tu yo mirando, no te vas No te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas De mar en mar, tu te vas, y de mar o je Mejos en mí, en la boca, no te vas a ser pie Mejos en sus montañas, nadie hace nada Somos as que alguien puede contestar Por el cielo, ahí va, desplomándose, los que quedan, ya nada quieren ver. Por el cielo, ahí va, desplomándose, los que quedan, ya nada quieren ver. Por el cielo, ahí va, desplomándose, los que quedan, ya nada quieren ver. Por el cielo, ahí va, desplomándose, los que quedan, ya nada quieren ver. Por el cielo, ahí va, desplomándose, los que quedan, ya nada quieren ver. Por el cielo, ahí va, desplomándose, los que quedan, ya nada quieren ver. Por el cielo, ahí va, desplomándose. Por el cielo, ahí va, desplomándose. Por el cielo, ahí va, desplomándose. Gracias.